bueno amigos aquí estamos en la rampa de botes una vez más vamos a estar tirando con el señuelo rojo ok a ver qué pasa recuerden que esto es un Star Rod Stellar Light disculpen de 8 pies peso mediano tengo un sedal un Power Pro de 30 libras y si no me da resultado con el señuelo vamos a estar también tirando con carnada viva por allá tengo otra vara ahí ya preparada con una boya aquí está la tengo ya preparada ya con una boya ahí también y carnada viva ok que vamos a usar como carnada viva pues tengo mojarra tengo algunas lisas y algunas chopitas se meto la suerte de mundo a ver qué podemos agarrar para ustedes ah 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 aquí está el primer robalo amigos tengo uno un snook si si es un buen si ahí está amigos ya like to fight ahí está amigos bien decente super bueno super bueno ahí está amigos para ustedes miren qué hermosura vamos a soltarlo ahí está vamos a soltarlo ok sigamos a ver amigos qué más podemos agarrar bueno amigos vamos a dejar el señuelo un momentico ahí vamos a ponerle algo vivo para allá abajo ver qué pasa vamos a empezar con una lista o mejor dicho un pin fish ok 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 Vamos a ver bueno por ahí tengo el corchito ese es un pinfish tirado con esta caña tengo la tensión bastante suelta por si acaso miren amigos ahí mismo se ha pegado una coberta miren la coberta es bueno ellos amaban el color rojo todo incluso los pinfish rojo todo lo que comien con rojo ahí está y todo con el señuelo rojo amigos esa está muy chiquita por eso la soltamos miren miren hay algo ahí otro robo otro robo otro robo otro robo otro robo ahí está con el señuelo amigos recuerden amigos que es un mac cristalmino de 125 ok es un yosuri miren amigos pues otro robalito más soltémoslo también que si no no es un que si es un mi que si v espero que el próximo año pueda comer muchos snooks sí, ellos van a tomar las reglas el próximo año, el mayo del 25 de febrero ahí tengo otros amigos esta es una venta, hay un edad ahí, hay un cinturón si, esta es una buena, déjame sacarlo por aquí amigos ahí va, tengo otro bien enganchado hoy es un día de robar los amigos es un día aquí de robar los amigos, miren super bueno también amigos el tercero ya del día hoy, super bueno amigos, sigamos probando espero que el próximo año, sea bueno mi amigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí está, amigos ¡Parecía un buen robalo, amigos! ¡Más bien yo diría una cherna! bueno algo la cogió y se me ha trabado me la llevó para una cueva y amigos vamos a darle un chancecito a ver bueno ojalá que no pero me pareciera que eso ya fuera señuelo perdido oh ahí está salió amigos salió amigos salió salió amigos lo que es está ahí abajo si es una chernita amigos mírala ahí ahí está miren vamos a desengancharlo ahí está amigos pero aún está muy chiquita recuerden que la medida mínima tiene que ser de 24 pulgadas así que vamos a soltarla esta debe tener estoy seguro que esta tiene como 18 o 19 ok muy buena otra captura esa bueno amigos pues ahí lo tienen una vez más el señuelo rojo ya nos vamos de aquí porque sinceramente el viento ya apareció y la picada ya mermó un poco ok así que ya nos vamos de esta zona de aquí vamos a probar a otro lado pero si no cogemos nada ya lo saben es un mac cristalmino de 125 vamos a probar a lo que te queda vamos a probar vamos a probar la empresa